Hola gente como estan? aqui vamos a empezar otra nueva aventura miren que huele esta el monstruito esperando pero no como lo trae mi carnal todo sucio bueno ahi los veo ok ya los veo al rato a mi no me grabo si puedo volcarte no bueno amigos pues aqui vamos de vuelta a ver si no sale por ahi el pinche coyote por aqui me traje mi carnal jaime a ver si agarramos algo pero pues otro lo hacemos aqui hierro si y este que es? esta mas grande ya esta vieja pero esta mas grande esta mas grande ahi su igual tiene las que sus que robar y mira ahi estan las palociras aqui sabes que? aqui se las llevo a mirar si pillacion por las viejas no? es un territorio eh si ahi espera viene un ojo para abajo porque yo no la mire mira mira ah no 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 se ve si es pisado o zapato no se ve ah no esta pasado donde? no pero el coyote ya vieja no si andan vente bueno otro lo sigo eh ahi esta hola amigos aqui estamos de vuelta esperando al mister coyote no mas que no quiere salir el canijo ah no se porque no mas quiero jugar con el y saludarlo quien se porque no quedara salir ah aqui estoy con mi carnal jaime ah ya se metio el sol si no mas tenemos como una media hora de de caceria ah aqui esta muy bien el lugar este es uno de los videos que puse anteriores ya he estado aqui y sigo viniendo a ver si sale pero no no ha salido usualmente las horas mejores a lo que yo se mas o menos es cuando salen a es la mañana temprano o ahorita ya en el atardecer cuando salen a a cazar su comida pero bueno aqui vamos a hacer un ratito mas y y si no sale nada pues nos vamos ya saben no se me rajen puro pelante y fierro fierro carnal ahora pues aqui vamos ya de subida mira ufff 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 aqui se la pasa el coyote mira aqui esta es su baño hufff ufff y y y y y y y y y e o miren que chingón están las nubes ahora pues amigos, otro admiro bueno amigos aquí ya fue el final del vídeo no agarramos nada pero pues lo que cuente es venir aquí al rato al cerro uno debatir un rato con amigos y familia con mi canal liste hace un poquito muchachos ni modo ustedes saben que así es la cacería a veces se ve a veces no nada pero no vemos nada pero no importa tomos el ánimo no se nos quita ni las ganas de seguir adelante vamos a ver que cualquier día algo debe de caer pudiéramos de ver este espinado coyote escondiendo ahora pues amigos hasta aquí como dije hasta el final ahora los miro por la próxima ahí no se olvide este el apoyo por favor ahora pues que Dios te bendiga, adiós familia hasta luego próximo vídeo y y y y y y y